El sonido aquí, yo voy a ir Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo fe de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quieres llamar Es la historia de siempre, de una onda que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin mi redor ni temores, quiero vivir en paz Para encontrar mi gente, la verdad es la de amar Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencores, temores, quiero vivir en paz No, 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 no